¿Qué onda amigos y amigas suscriptores? Un saludo de parte de los amigos de Aprendiendo Joto Plumería y Más Ahora les vamos a traer un nuevo video Vamos a enseñarles como instalar una coladera universal ¿Sale? En un este... Aquí, en este tubo de cuatro Ellos, este... Por si ustedes, este... Quieren poner una coladera y no saben cómo cortarle ahí Se les dificulta Ahorita les enseñamos, este... Qué material vamos a ocupar Y qué tipo de herramienta ¿Sale amigos? Bueno amigos, pues este... El material que vamos a ocupar ahorita Pues es la coladera universal Vamos a ocupar el taladro Aquí tenemos un taladrito Y vamos a ocupar este tipo de sierritas ¿Sale amigos? Este tipo de sierritas las encuentras en la telapalería ¿Vale? En cualquier telapalería la encuentras Y esto nos va a servir Para poder meter la coladera de este lado Porque así... Así no entra amigos No entra la coladera Nos va a quedar muy arriba Y necesitamos cortarle Cortarle aquí abajo Para poder meter la coladera Ahora que la coladera se mete aquí En este tubo ¿Vale? Así se mete la coladera amigos Así tiene que ir Así Y nosotros lo vamos a tener que cortar De lo ancho De aquí a acá De aquí a acá Al tubo ¿Sale? Y no hay otra Los otros no Este... Tenemos otra forma Si solo con esas sierritas Es lo más práctico Porque pues como puedes meter ahí Aquí es donde todo esto Aquí es donde va a entrar el tubo de 4 pulgadas Aquí entra el de 3 Y aquí entra el de 2 Por eso es coladera universal 4, 3 y 2 ¿Sale? Y nosotros ahorita Como esta instalación de 4 Pues va a llegar hasta acá Entonces nosotros tenemos que cortar De nuestro piso terminado De nuestra loseta Que es esta Tiene que quedar al ras de la coladera Entonces queda al ras de la coladera Y nosotros vamos a tener que cortar Lo de... Del tubo de grueso Todo esto Esto de ahí Y son... Son 2 centímetros y medio ¿Saben amigos? 2 centímetros y medio Se le vamos a dar hasta un poquito Un poquito más abajo 2 centímetros y medio Con 2 quebrayitas Para que nos quede bien ¿Vale? Y eso vamos a tenerlo que marcar De nuestro piso terminado 2 centímetros y medio Aquí tenemos un... Una pestañita que está al ras Ese son 2 y medio Entonces los marcamos Bueno amigos Ya que tengan marcado su... Su línea De su medida de 2 y medio Que ahorita nosotros necesitamos Este... A veces es un poquito marcarle así A puro pulso O irlo midiendo poco a poquito Porque hay unas pestañitas Están más gruesas Y unas más... Más altas, más delgadas Y entonces nos puede quedar Un corte medio chueco Nosotros lo que hacemos Es cortar un... Un arito Igual del mismo tubo de 4 Lo cortamos así Este diámetro Pues ya son como 4 centímetros 5 centímetros No importa ¿Vale? Y ya luego lo cortamos A la mitad Y lo metemos en el tubo Del lado que esté más parejo El corte ¿Sale? No lo vayan a poner del lado Que está aquí todo chueco Sino de un... Buscan un lado Que esté más parejo Y ese va hacia arriba Entonces esto lo enrollamos Y lo metemos en el tubo ¿Sale? ¿Sale? Y lo vamos bajando parejito Ahí mero ¿Sale? Ahí está parejito amigos Ya Como ven Entonces vamos a agarrar Ahorita el tubo Y le vamos a marcar ¿Sale? Para que se nos vaya derechito La marca ¿Sale amigos? Ya le marcamos Ahora ya Ya quitamos el 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 limplecito Para chequen las marcas Ahí Todos estos rojos Le vamos a cortar Con la sierrita Del taladro Esta les enseñamos Como Bueno pues ya lo dijo Aquí el maestro Alejandro Lo que vamos a hacer Y ahí Ya está abriendo La herramienta Que vamos a ocupar Esas sierritas Si van en la tapallería Pues sí Y un costo aproximado De 130 150 pesos Depende El lugar donde vivas Pero pues son muy útiles Y prácticas ¿Sale? Ahorita Seguimos en el video Bueno pues ya aquí El maestro Alejandro Ya está exponiendo A armar Ahora vamos a hacer El taladro Ahí está poniendo Su punta Se aprieta Se aprieta Y posteriormente Estas flechitas amigos Se indican El Cómo va a ir Este Que dé el giro A la sierrita Como el taladro Va así Igual Vamos a ponerlo Esto Donde gire El taladrito ¿Vale? Así Si este gira Gira hacia la derecha Pues igual Lo vamos a poner así Para que gire igual Entonces le vamos a poner Su segurito Tiene un tornillito ¿Vale? Y este se aprieta Se aprieta Se aprieta Este lo podemos aprieta Con el desarmador Ahí está Ya está Ahora sí Ahí está Si ahorita Ya vas a ponerlo así Cuidado Así amigos Así ahorita Pues vamos a pasarle Así A girarle todo Bueno Lo vamos a girar así Poco a poquito Poco a poquito No De un solo Este Golpe todo Pero poco a poquito Poco a poquito Y ustedes ya van viendo Ya van viendo Donde necesita más O que tanta fuerza Pueden este Meterle aquí Al ejercer al paladro ¿Vale amigos? Pues ese Ahorita les enseñamos Como se queda ya cortadito Bueno pues ya Aquí el más Alejandra ya le está dando Poco a poco Para cortar El tubo Sobrante Que no nos permite Bajar la coladera Al cien ¿Vale? Muy bien Cuando se dan cuenta Ya han Lo cortamos Pues con cuidado Para que todo esto quede bien A ver que tal Les mostramos como Queda una vez Que ya lo cortemos Bueno pues ya aquí El maestro pues ya Ya le quito todo Lo que nos torbaba Para poder meterle Amigos Como ven ya quedo Cortadito Con esa sierrita Es algo Muy práctico Para trabajar Y pues te facilita Y pues te facilita El trabajo Porque Este ya de otra manera Pues este Con la cegueta O con eso Te va a costar Un buen trabajo ¿Vale? Espero que les haya gustado Este método amigos Pero ahora Pero ahora vamos a ver Estas marcas Aquí es donde vamos a rebajarle ¿Vale? Se lo vamos a rebajar Ahorita con el esmeril De ladito Ya para que Baje nuestra coladera Y ya esta chamba Ya quede ¿Vale? Bueno amigos Ya quedo esto Ya quedo rebajadito Hasta todo lo que Le marcamos A la coladera Entonces vamos a hacer Un caliz A ver si quedo bien Y ya ir viendo Que Este Las Las desperfecciones Que nos hacen falta O hay que rebajarle más O O así O a cortarle más Al tubo O a la loseta Vamos a ver Este nada más es un Ya para que quede Viendo la chamba Como ven Pues ya Si va bajando bien Ahí esta mejor Ya quedo Ya quedo Bien el ras Sale ya aquí Este Ya como ya quedo Pues ya Ahora vamos a A lijarlo El tubo Y vamos a darle A hacer el chemo Para que quede ya Viendo la chamba Vale pues ya El maestro Alejandro Ya Vieron como le hizo Y nos fue muy útil Este tipo de herramienta Que Es como Un esmeril Pero En miniatura Con sus Tipos de sierras Y se lo mostramos Pues si Es de muy ayuda Mucha ayuda Y nos facilita Más el trabajo Vale Bueno amigos Pues vamos a darles Un repaso Esta coladera Tiene su trampa Esta es su trampa Este tiene que tener Un caprichuncito Este Y entonces Cuando se llene De agua Y hace su trampa Y ya no salen Los malos olores Si no Si no llega a tener Agua Y si no llega a tener Esta trampa Vas a tener Problemas de olores Sale Y para evitar Esto Pues hay que Hay que ver Con su caprichuncito Que tenga Su nivel de agua Y sale Amigo Sale Pues bueno Vamos a pasar A lijar El tubo Por dentro Vamos a lijarlo Bien Que cualquier Si hiciera Tú ya Quieres quitarla Vale Ahí está Ahora si Vamos a ponerlo A la coladera Un poquito Tenemos pegamento Este pegamento Pegamento Para tubería De PVC Amigo PVC nada más No le pongan De CPVC Ok Puro PVC Material con su Con su pegamento Sale Este con PVC Y el de CPVC Con el pegamento De PVC Nunca los vayan a mixear Porque entonces Ella no hace su trabajo Vale Vamos a pegarlo Vamos a ponerle Esta guillita Y vamos a ponerle Este Bueno Pues así es amigos Espero les guste Les esté gustando Este video Que el maestro Alejandro Ya aquí Les está enseñando Por si no sabían Ahora ya aprendieron Con nosotros Si o no maestro Saben que aquí Aprenden Porque aprenden Por eso hacemos Nuestros videos amigos Cualquier detallito Cualquier que se nos haga Interesante Para que a lo mejor Este Les puede servir En su casa Nosotros lo hacemos Vale amigos Pues bueno Ya que tenga el chemo Pues vamos a A pegarlo de una vez Ya con el pegamento Ya resbala más Más en corto Ya está amigos Ya nada más Le agarramos tantito Para que A veces Este Cuando ha hecho el pegamento Y sueltas rápido Las conexiones A veces se salen No sé por qué Pero se salen Mejor las tenemos Así Sostenidas un ratito Para que no llegue A pasar ese accidente Bueno amigos Ya queda este trabajo Nos tiene parejito Ya no está Botado ni nada Ya quedó al nivel Que nosotros le marcamos Bueno pues Este Como vieron Entonces Fueron los pasos Que hicimos Vale Para que También ustedes No quieran Para que En su casa O en su trabajo Este Ya Cualquier Este Trabajo Tip que Nosotros les hayamos Dado Que les sirva Pues igual Lo pueden agarrar amigos Ya nada más Aquí el maestro El bañil Ahorita Le va Este Le va a pasar Con Con crees O con cemento blanco Pero caldito Y se lo va a hacer Alrededor Puro caldito Así Caldito aguado Para que ya se lleve Y ya después Ya cuando seque Pues ya nada más Un trapazo Y ya queda Este Uniformemente Bien sellado Hasta la menos Bueno amigos Espero les haya gustado Este video De la coladera Y el tipo de herramienta Que usamos Para que el trabajo Se nos hiciera Más fácil Si o no maestro Así es camarógrafo estrella Ya ven amigos Con la herramienta adecuada Pues se puede hacer Cualquier trabajo Sin tanto esfuerzo Bueno amigos Pues este Espero que les haya gustado Este video Y Un saludo a los que Se están suscribiendo Un saludo para los suscriptores Y recuerden que Cualquier duda O cualquier Este Sugerencia que tengan Ahí en los comentarios Y ahí nosotros Si podemos Se los contestamos ¿Sale amigos? Pues sin más que decir Se despiden sus amigos De Aprendiendo Junto Plomería y más Y recuerden que aquí Con nosotros Aprenden por Aprenden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!